James Rodríguez podría estar en los planes de Reinaldo Rueda, pero el hecho de no estar convocado para el último partido de su equipo, el Al Rayan, por no encontrarse apto, cierra muchas puertas para esta convocatoria. De llamarlo, Rueda estaría apelando al entrenamiento individual que le sugirió hace dos semanas y también sería por transmitirle el respaldo del cuerpo técnico. Seguramente volverán Jerry Mina y Duván Zapata. El defensor ya se recuperó y ha tenido buenos partidos con el Everton. Mientras que el delantero ya está activo con Atalanta y suma dos goles y una asistencia en cuatro juegos. Jefferson Lerma está llamado a ser otra de las novedades en la lista. El hombre del Bar Mouth es titular indiscutido en su equipo. No fue llamado desde la Copa América por motivos personales.